saluditos saluditos bienvenidos bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeos en puerto rico y eeuu y esta vez nos vamos nuevamente para cds para que ustedes vean esta belleza de liquidación tenemos el gilet la miren esto mi amor ustedes no van a creer primero el precio ridículo que tienen góndolas y segundo el precio ridículo que pagamos luego de nuestro famoso cupón la liquidación y es que yo le voy a explicar cómo usted puede llevar este es todo es todo por un precio absurdo mire mis amores este les voy a dejar aquí este se llama el gilet la web este tiene un razor un están dos cartes y un travel case este es el código de la barra vamos a ponerlo primerito para que ustedes puedan ver este es el código de barra y se encuentra en liquidación en cds su precio original no te caigas para atrás cuando yo te diga el precio original es que está en la góndola 35 99 35 99 se encuentra en liquidación al 75 por ciento de descuento y si no me crees míralo aquí ya lo viste verdad dios mío 35 99 a 8 99 suena súper espectacular verdad que sí de 35 99 menos el 75 por ciento pagarlo a 8 99 está genial y si te digo qué podemos bajarle 5 dólares más eso web vamos a bajarle 5 dólares más en un cupón digital que tenemos todos todos en nuestra cuenta porque es un cupón manufacturero de 5 dólares en las navajas de ahí está miren cupón manufacturero de gilet 5 dólares haciendo esta compra por tan solo 3 dólares con 99 centavos y mírenlo aquí que no que no miren 3 99 3 99 así que vámonos para cds con esta súper belleza de oferta recuerden que usted tiran como quiero destacar porque sacamos ya no sacamos las cosas gratis ya no ya no las cosas han subido un montón y estamos haciendo 3 99 un producto que cuesta 35 99 casi como un 85 por ciento de descuento así que mis amores vayan a cds verifican escaneen sus productos canelo en la cajita roja verifique que esté liquidación y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos todos los días todos los días todos los días aquí en que belleza oferta chao le pide regalarme ese lado de que activen la campanita no te pierdas los vídeos que subimos todos los días o por lo menos intento subir todos los días no sabes a veces se me olvida se me pasa dijo que se bajaron los dejo me acuesto a venir y dejo bajando dicho su vídeo y no sale por la mañana pero yo les prometo que yo casi siempre cumplo lo que prometo así que intento ponerle todas las ofertas tempranito para que ustedes vayan mire y no se pierdan nuestros vídeos que les decimos todas las ofertas y todos los secretos que nadie me quiere decir aquí gratis no te cobramos simplemente te pido que compartas el vídeo regálame tu like y me apoyes nada más así sencillito nos vemos en la próxima